Llámame Llámame, sé que no estás muy bien Que tu palabra anda buscando una garganta Reclámame si te hago falta Oblígame a encerrarme en tu nostalgia Para eso estoy, para esperarte Llámame, sé que será mejor Poner a prueba tus latidos si me escuchas Compárame si te hace falta abusar De mi tiempo y mi confianza Para eso estoy, para cuidarte Para cuidarte ¿Y quién vendrá después de mí? Si no me puedes evitar ¿A quién intentes engañar? Si soy la goza que conversa con tu espalda ¿Y quién vendrá después de mí? Me lo pregunto y no lo sé Pues solo insisto, ya aquí estoy Para esperarte ¿Y quién vendrá después de mí? Para cuidarte Llámame, sé que no te hace bien Pintar la soledad con fotos que no te hablan Alfombra tu inocencia Alfombra tu inocencia Si de pronto no te quiero Te resbalas Y caes en mí Para salvarte Para salvarte ¿Y quién vendrá después de mí? Si no me puedes evitar ¿A quién intentes engañar? Si soy la goza que conversa con tu espalda ¿Y quién vendrá después de mí? Me lo pregunto y no lo sé Pues solo insisto, ya aquí estoy Para esperarte ¿Y quién vendrá después de mí? Para cuidarte Para cuidarte